Yo soy Miguel Márquez, mejor conocido en el medio del espectáculo como Mike Márquez. Yo soy ingeniero de sala de Molotov desde hace casi 20 años. Equipo Shure, o sea los in-ears, los micrófonos, los axi, funciona perfectamente bien. Un micrófono Shure inalámbrico nunca falla, nunca se sale de frecuencia. Shure siempre nos ha apoyado. Yo la verdad estoy como muy agradecido con la marca. Y pues bueno, ahí seguimos. ¡Gracias!